Oye, qué bueno que ya tenemos los recursos del señor Aldo, ¿verdad? Así es, compañera. Sí, tanto que lo pedía. Sí. ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué osote! ¡Si me hubiera rasurado! Oye, qué onda, Gary, con lo que vimos. Hay que decirle al señor Aldo. Que la despide. ¡No! Que le están pedaleando la bicicleta. Ay, eso no, Camilín. ¿Cómo le vamos a decir eso? Imagínate que fuéramos nosotros. Ay, no, mi cociera, si ya quisiera. No, Gary, no. Es que hay que decirle, yo siento. No, 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 no. Además, es viudo el señor. O sea, no es ni siquiera la esposa oficial. No, yo lo sé. Pero yo siento que el señor Aldo tiene que saber lo que nosotros vimos. ¿Verdad? ¿Le decimos? Tú sabes. Le decimos. Sí. Vamos. Échale. Jefe. Lo que tenemos que decirle es algo muy delicado. Oye, trae mucho misterio los dos, hombre. Ya me están asustando. Sí, sí, señor Aldo. Es que lo que le tenemos que decir, la verdad, es muy complicado. A ver, ¿qué tan complicado puede ser? Nada más dime. No hay problema que no se solucione en esta vida. A ver, ¿cuál es el problema? Ay, a ver, ¿cómo le decimos? Es que es referente a su hijo. ¿Qué hizo mi hijo ahora? Está loco. Se metió con la intendente, ¿verdad? Con la intendente. Bueno, fuera. No, peor que eso. Se metió con la equivocada. ¿Con la mera mera? Sí. ¿Quién? Con la patrona. Es que mire, lo que pasa es que Gary y yo íbamos llegando a la oficina, abrimos la puerta y que lo sorprendimos. ¿Pero con quién? O sea, vimos a su hijo. ¿Pedaleando la bicicleta suya? A su novia, la suya, a su novia. Estaban perdiéndole el respeto en el escritorio. Ah, pero me supongo que mi novia lo puso en su lugar. O sea, y qué bueno que lo puso en su lugar. Oiga, Lili. Perdiéndole el respeto. Ella no se iba a respetar. Él le tronó el ejote. No, no te entiendo. Le tronó la patraca. No te entiendo nada. Le mató el once congelada. Mire. Lo va a actuar. Le estaba dando. Como cajón. Cuando no cierra. Ya, Gary, ya. No serán dos veces. Chequen los videos. No, 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 no. No puede ser, de veras. No puede ser eso. Sí, sí es. Sí, sí, sí. Nosotros por eso quisimos venir a decírselo aquí en persona, porque somos fieles y queremos seguir en la empresa. Y pues usted cheque las cámaras y si no nos cree, ¿verdad? Me pártelo en la web. Hoy no hay mensaje. Les voy a dar tres opciones. Opción uno. Pero, ¿por qué lo hiciste? No, se me hizo fácil, papá. Pero habiendo tantas mujeres. No, papá. No, papá, no. Ah, que mis muchachos, ¿eh? ¿Qué tal? Hombre, mi padre, papá. No, hombre. Sí. Hombre, tan buenota. Sí, no, mijo. Pues qué bueno que fue contigo, mijo. De veras. Uno no conoce a las personas. Ya lo que sé es que esta vieja no me sirve para nada, de veras. Opa, no, pero, eh, papá, hijo de leche. No, pero hasta aquí llegó esta vieja, hasta aquí llegó. Ah, bueno, vamos a calar. Sí. Opción tres. Hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás, amor? Nunca me imaginé que con mi propio hijo me fueras a engañar. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Ay. Ay. ¿De qué me hablas? ¿Cómo que de qué me hablas? Ay, no sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? No. A ver, explícame, dime. No te quiero volver a ver en mi vida, ¿ok? No te quiero volver a ver en mi vida, ¿ok? Adiós. Ah, no, pero es que... Bueno, papá. Eres un malagradecido, mi hijo. Papá, déjame que te explico. Mira, lo que pasó no es lo que estás pensando. No, 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 no me tienes que dar ninguna explicación. El Photoshop. No. Era el amor de mi vida. Iba a ser yo mi vida con ella. ¿Por qué lo hiciste, mi hijo? ¿Por qué? Sabes tú que acabas de perder tu trabajo y acabas de perder tu herencia. No te quiero en mi casa. No. Así es que no te quiero en mi vida, mi hijo. Adiós. Me hackearon. Adiós. Me hackearon. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina?